Trabajadores de diferentes bares de Morelia se manifestaron afuera de casa de gobierno para exigir regulación en operativos de seguridad ante el incremento de sanciones y clausuras. Integrantes de la Asociación de Bares y Centros Nocturnos dijeron que con los operativos de suspensión de actividades o clausura de bares se ha visto afectadas las finanzas de más de 3.000 familias. No estamos de acuerdo en los operativos que están realizando y aparte están cerrando la fuente de trabajo de nosotros, ya que de esto dependen como 3.000 familias. Informaron que hasta el momento son cinco los bares clausurados durante una semana por supuesta venta de droga y algunas otras actividades ilícitas. En una semana cerraron como cinco bares y yo entiendo que sea un operativo, yo entiendo que revisen, yo entiendo que estén pendientes, que no haya drogas en algún establecimiento ni en algún lugar, pero pues no tenemos las drogas y nos las van y nos las siembran y nos dicen cosas que no y nos cierran los negocios. Los manifestantes dijeron que los operativos carecen de transparencia, por lo que solicitaron el apoyo del gobernador Salvador Jara Guerrero para que la situación se regularice. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.